Buenas, buenas. Pues aquí estamos. Hoy os traigo... ¿Dónde están las dimisiones de nuestros gobiernos, sean autonómicos o sean centrales? ¿Qué ha pasado? Una gran manifestación, una gran catástrofe. Bueno, oídme, o escuchadme mejor. Siempre tienen respuesta para todo. Os lo voy a resumir. Ante terrible catástrofe, ahora no es momento de abandonar el largo. Es momento de aunar esfuerzos y no irse, sino poner fuerzas y medios y salir de esto cuanto antes. Si lo hacen mal, no se van porque no pueden dejar toda la deriva. Si lo hacen bien, ¿por qué lo hacen bien? Siempre tienen excusas para todo. Bueno, pues sí. Aquí nadie demite ante la mala gestión, falta de organización, malas informaciones, compu de fallecidos que suben a dos cifras cada semana. Todos se agarran a su sillón de cuero de sus despachos, que debe ser tan cómodo, debe ser tan cómodo, que de ahí no se baja nadie. Hay que tener, hay que tener sabiendo que has hecho mal y sigues agarrándote ahí al sillón. Es que mira, tampoco hay tradición política en este país. Ese es el problema. Se ve la política como una carrera económica, una carrera de enriquecimiento personal. Simplemente de, son cuatro años, yo voy ahí, me lleno los bolsillos y después, el que venga atrás, que arree. Me dice otro, o que venga atrás, que arree o burro, o que o venga. Por un lado, tenemos el gobierno de la Generalitat... Nunca me sale este nombre. El gobierno valenciano. De la comunidad valenciana. El presidente Carlos Mazón, horas después de la manifestación multitudinaria de 130.000 personas, según la delegación de gobierno en el centro de Valencia, protestando contra mala gestión de la dana, pues Carlos Mazón ha reaccionado y ha descartado desde su gobierno y de la comunidad que se vayan a producir dimisiones ni suya ni de ningún cargo. Y se ha remitido al próximo jueves, donde dará explicaciones con todo lujo de detalles en sede parlamentaria este próximo jueves. Por su parte, Susana Carnicero, vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, ha sido la que ha negado toda renuncia de sus cargos en el gobierno de la Generalitat y ha comparecido ante los medios diciendo y así lo recoge 20 minutos y también lo podéis ver en los distintos telediarios de este país pues este fin de semana. Ante este daño provocado, nosotros no podemos abandonar a las víctimas. Este gobierno no va a abandonar a las víctimas. El gobierno de Valencià, como ha hecho desde el primer día, va a estar al lado de las víctimas. Desde el primer día. Pero esta gente ¿qué se toma al desayunar ya? A ver si vais a... A ver si vais a tener amistad con mi mejor amiga la reina madre de Inglaterra que ¡ay! como le gustaba esa bebida esa bebida que era la ginebra. Porque a ver si vais a tomar no sé un chopito de ginebra con el café por la mañana. Repito, ¿eh? El gobierno como ha hecho desde el primer día va a estar al lado de las víctimas descartando así dimisiones en el ejecutivo liderado por Carlos Mazón. No es una opción en este momento. En este momento no es una opción ninguna dimisión. Hay que seguir trabajando en la recuperación y restitución al daño provocado en esta mayor crisis de la historia que ha vivido este país en los últimos años. También ha dicho que ahora hay que estar trabajando sin descanso y no perder ningún minuto en más que seguir trabajando para ayudar a restituir la vida de esas personas. Pues señorita Susana Camarero 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 ¿qué dije? Susana Camarero se llama Susana Camarero Vicepresidente Vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Te digo una cosa Susana vais tarde no es por nada yo solo os digo que vais tarde y arrastro aún estos días he visto unos vídeos por las redes de gente que vive en el interior de la Comunidad Valenciana en las zonas altas donde bajó el agua y dejó a pueblos aldeas como se llaman aquí en mi aldeas pequeños pueblos aldeas con barrancos unas grietas en los surcos del suelo por el suelo casas que se llevó en las zonas altas esas grandes riadas que bajaban que ahí no ha ido nadie aún nadie y esto lo escuché el día de ayer o sea no ha ido nadie aún o sea señora Susana van tarde a eso ya no hay duda no hay excusa van tarde y por encima arrastro porque aún por encima de ir tarde no lo están haciendo bien ya se lo digo yo por si no lo sabía ya le hago yo la declaración por su parte ¿vale? ya digo yo que viene de su parte digo yo que eso lo ha visto una tarde como habrá visto que desde un primer momento no han estado allí no nos hagan comulgar con ruedas de molino porque no somos tontos ya les digo a ustedes que llega un momento que tanto sacarnos el aire y tanto echarnos las manos así a la garganta el pueblo español va a quedarse sin aire va a notar que se está asfixiando y cuando lo note échense a correr ya os dije una vez yo soy historiador y todo se repite todo se repite y hay que aprender del pasado pero no aprendemos del pasado y cuando los gobiernos no van bien viene la revolución del pueblo no lo descartemos pero sigan así porque parece que lo están pidiendo de verdad lo quieren pídanlo pídanlo y nosotros nos levantamos los echamos y ponemos una república y se acabó porque ni aquí ni reyes ni gobernadores ni a nivel local ni a nivel central ni lateral ni de cualquier color están haciendo nada o sea que no hay problema nos levantamos y fuera estorbáis establecemos una república y se van a tomar viento a tomar aire por ahí adelante es que es que qué manera qué manera de jorobar al pueblo queriendo además y mintiendo y en la cara no somos tontos pero tranquilícense todo llega todo llega yo que ya os digo soy historiador se pasa rápidamente de una democracia a una república o de una democracia a una dictadura esto son épocas cíclicas de la historia siempre ha sido así así que ahí lo dejo sobre la manifestación pues la susana pues ha dicho que entiende o no siempre dicen que lo comprenden y entienden a los manifestantes y ahora su momento es de ayudar en estas labores de limpieza y organización no no hay que entender a los manifestantes ustedes se están equivocando diciendo siempre que las manifestaciones las entienden las manifestaciones son una proclama del pueblo que es soberano del el pueblo que es soberano y es el que delega su poder en ustedes perdón en ustedes sus representantes pero el poder recae en el pueblo español no en los políticos españoles así que no digan que respetan las manifestaciones donde el pueblo se está haciendo no escuchan pongan las orejas y atiendan al pueblo que en él recae el poder de este gran país no en ustedes a ustedes les hemos delegado ese poder para que organicen y gobiernen este país pero el poder es nuestro así que déjense de tanto respetar las manifestaciones y hacer caso a esas manifestaciones que es la voz del pueblo y bueno a los que decís que cuando hablo así que parece que me enfado no me enfado es mi forma de hablar porque soy muy tengo mucho ímpeto en estas maneras en estos aspectos de históricos y políticos me hacen me hacen que que me ponga así pero no es enfado ni es nada es carácter es carácter eso bueno y luego tenemos también a la otra parte tenemos a Pedro Sánchez al gobierno central si ya veis yo aquí critico a todos a mi me da igual que sean verdes rojos amarillos blancos a mi no me vale a mi lo que me vale es quien gobierne bien y quien gobierne atendiendo al pueblo pues Pedro Sánchez resulta que ha reconocido que contactó con Carlos Mazón por whatsapp uuuu que moderno por whatsapp y le dijo le contestó que sin ninguna dificultad estaba y también ha ha declarado que habló con todos los presidentes de las comunidades autónomas afectadas lo flipo no me gustan estas palabras tan modernas pero es que me muero mira te lo juro me muero hago el hoyo me entierro y lo tapo perdona me está diciendo usted que ha contactado con el presidente de una comunidad arrasada por una gran catástrofe natural por whatsapp que día es hoy es el 28 de diciembre estos son los santos inocentes me está diciendo me está diciendo usted eso por whatsapp con los presidentes de las comunidades pero usted otro 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 que le da como la reina madre ala un chopito por la mañana con el café pero estáis bien de la cabeza podéis declarar esto tenéis la santa vergüenza de decir que os comunicáis por whatsapp ala nada como aquí como con mi comunidad un whatsapp que tal os va la vida bien pero podemos ser serios podemos ser serios ya me diréis lo que podéis esperar de un presidente del gobierno que contacta con el presidente autonómico a través de whatsapp porque igual tiene grupo de messenger para cada comunidad mire seamos serios sea serio y si de verdad ha hecho eso lo primero que tiene que hacer es contratar por teléfono y lo segundo presentarse en el gobierno de la generalitat y presentarse allí en persona pues con el en este caso Carlos Mazón sentarse los dos a presentarse los dos ver la situación conjunta y poder administrar todo eso pero que eso por whatsapp con diferencias que ahora no paso porque es comunidad y esto viene también respecto a lo del estado de alarma tampoco es necesario hacer un estado de alarma es decir con coger por lo que veo y señor Pedro Sánchez coge usted un helicóptero de las fuerzas armadas se presenta en Valencia va junto Carlos Mazón el día o el día siguiente a las inundaciones hablan cara a cara y pues proponen una organización para salvar a estas víctimas de toda la catástrofe ves lo que es ser un buen político hasta no hace falta llegar a las manos como digo yo a llegar a poner el estado de alarma pero tampoco mandándonos whatsapp jajaja y la la coordinación también es por whatsapp de la catástrofe no digo nada en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de este lunes 11 de noviembre Sánchez ha aludido todas las preguntas sobre sobre las responsabilidades de las de las diferentes sobre sobre la dimisión de las responsabilidades de las diferentes figuras políticas durante la gestión de la dana aferrándose a la misma afirmación y así lo recoge pues se recoge pues en el vídeo de Radio Televisión Española donde se muestra todo este discurso que yo he estado visto dice que el gobierno está a lo que hay que estar es lo que más destacado que ha dicho y que el gobierno está a reconstruir y a relanzar las actividades económicas de la comunidad valenciana aprendiendo la lección esto creo que lo va a hacer por medio de de Facebook no de Instagram esto lo va a hacer la 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 reconstrucción y relanzamiento de la actividad económica de la comunidad valenciana la va a hacer a través de Instagram sí 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 y después por Facebook ya organizará las ayudas que vengan de la Unión Europea y las ayudas también del propio Estado de propio Estado Español sí están a la última y después ha tenido la cara de defender a Teresa Rivera ministra para la transacción ecológica y el reto demográfico reconociendo que el mundo España y Europa necesitan más Teresa Rivera y menos negacionistas de cambio climático mira no nos vendas churras cormerinos ¿vale? no esta situación de la dana ha venido pasado durante siglos como ya podéis ver en mi vídeo la dana ¿por qué? ¿por qué será en Valencia? ¿por qué será esto en Valencia? ya no es de ahora no nos vengan mira estoy del cambio climático yo no digo que haya cambio climático pero hay pero estas situaciones por desgracia aparecen recogidas ya en los archivos históricos entiende señor Sánchez usted no sabe que hay unos archivos históricos donde se recogen todas estas situaciones en los distintos reinados repúblicas y monarquías y los gobiernos de las zonas que hubo a lo largo de los siglos en esas zonas pues se recogían sus formas de gobierno las actuaciones que llevaban los acontecimientos que pasaban en unos archivos históricos que guarda cada comunidad usted lo sabía pues están ahí recogidos y estas situaciones aparecen recogidas en los archivos históricos de la comunidad valenciana ya desde el siglo XVII siglo XVI mira dónde se a dónde van hablaban hablaban en el siglo XVI XVII XVIII de cambio climático señor Sánchez yo no digo que no lo haya pero no me diga que que van a aprender la lección porque la lección ya viene del siglo XVI y XVII señor Sánchez de estas inundaciones en Valencia porque antes el río Turia acababa en un delta donde se depositaban los sedimentos del río en forma de un triángulo grande donde el río al llegar al mar se divergía en diferentes arroyos al al depositar allí esos sedimentos convirtiendo todo eso en una zona rica en nutrientes pero pantanosa que luego se fue desecando para aprovechar esa zona pantanosa convertirla en fértil para la agricultura y después de haberse secado esos terrenos que ahora comprenden una pequeña parte de lo que era que es la albucera que es lo que queda pues en esos terrenos que se dieron a la agricultura después en el siglo XX siglo XIX sobre todo en el siglo XX con el la eclosión de la del urbanismo pues se se urbanizó todo y se se convirtieron esas tierras que eran de agrícolas pues se convirtieron casas edificios etcétera y que pasa que nos habéis dicho de que los ríos siempre vuelven a su cauce inicial a su cauce antiguo por eso esta zona de la albufera y de Valencia sobre todo la Valencia Sur se inunda señor Sánchez vale ahí tiene mi clase de geografía e historia aprendesla si quiere algún consejo llena a mí llena a mí como consejero no digo que yo sea aquí un asesor de pero por lo menos más que los suyos algo algo sé y bueno y ante las manifestaciones Sánchez ha mostrado su absoluto respeto y total empatía ante una comunidad que se ha visto devastada alegando que los gobiernos tienen que escuchar y acompañar a la ciudadanía en una situación tan trágica vamos a utilizar todos los rescates todos los resortes del estado todo el tiempo que sea necesario no me vuelvo a repetir ya lo he dicho antes no el pueblo es soberano delegan ustedes su poder el poder no es suyo tienen que escuchar al pueblo y atenderlo porque el pueblo va a llegar un momento que diga no nos vale devuélvanos el poder que es nuestro váyanse y chau chau vamos a establecer otro régimen político vale y acabo porque igual tampoco lo sabe usted ni sus asesores pero yo sí lo sé le voy a acabar citando la constitución española el artículo mira los primeros artículos para que usted pueda consultarla y tampoco tenga que leerla mucho porque creo que ni la sabe artículo 1.2 la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del estado lo ha pillado usted y el gobierno de valencia lo han pillado todos y todos esos colores variopintos políticos lo han pillado nosotros nosotros nuestro es el poder vale se lo repito artículo 1.2 de la constitución española la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del estado si necesita un asesor que yo no estoy a la altura de muchos que hay por ahí muy buenos pero bueno si yo creo creo que estoy más a la altura de los asesores que lleva bueno y hasta aquí pues esta es la situación aquí finalmente parece que somos nosotros los responsables pero recordad que los responsables son ellos ellos no nosotros el pueblo español siempre ha dado ha tenido la fuerza y el ánimo para luchar por nuestro país y ahí estaremos porque en nosotros está el poder soberano de nuestro país España bueno si os ha gustado este vídeo dadle al like dadle al like suscribirse para que haces que esta comunidad sea más grande y que todo que más gente pueda pueda disfrutar de estos vídeos y estar pues informado de la actualidad política social así como también de la actualidad del corazón creo que trate de traer distintos temas para que podáis pues disfrutar de este canal y poder mover un poco ahí este canal y todos estos asuntos que son de interés para todos vosotros creo yo y considero yo y por eso os lo traigo y darle también a la campanita para que se os notifique cuando suban los vídeos y si si queréis apoyar económicamente pues dando donaciones económicas a este canal a través del Bizum este trabajo que hago de recopilación de información como una rata de laboratorio llenos archivos entre periódicos revistas y también en el medio online y en la y en la televisión como no pues le agradeceré cualquier tipo de ayuda que podéis enviar a través del Bizum 699 844 539 699 844 539 de todas maneras queda aquí fijada el Bizum en la cajita de comentarios y permitidme primero daros las gracias por estar ahí ya veo que os estáis viendo mis vídeos y estando dándoles al like pero cuando estéis viendo el vídeo dadle a suscribirse para seguir a este vuestro humilde presentador de este humilde canal así de verdad que me animáis aún más de lo que ya yo estoy animado con este canal a seguir a seguir con vosotros a seguir por vosotros pues ya sabéis y como siempre como en estos días mucho ánimo mucha fuerza a los afectados y a las víctimas de la catástrofe de la lana en el Levante Sur Español y este mi canal vuestro canal está a vuestra entera disposición para lo que necesitéis de la catástrofe de la catástrofe